Este es el centro de confinamiento del terrorismo que recluirá a 40.000 pandilleros. Se encuentra ubicado en Tecoluca, San Vicente. Cuenta con una extensión de 236 manzanas, pero el área de construcción son 33 de estas manzanas de terreno. El megapenal tiene 19 torres de vigilancia, un sistema de monitoreo las 24 horas y 7 cercos de seguridad, lo que haría imposible la fuga de uno de los reos, según las autoridades, quienes detallan que serán 600 militares y 250 policías, los que estarán desplegados en todo el recinto y en el perímetro. Tenemos dos cercos perimetrales que son con valla ciclón, totalmente electrificados y también tenemos dos cercos que son de muros de concreto armados que garantizan todo el sistema de seguridad. Este es uno de los cercos. Si algún reo se quiere escapar, pues difícilmente va a poder trasladarse a otro sector porque estos cercos están totalmente electrificados. Son 15 mil voltios lo que tiene la capacidad de electrificación. Hemos colocado gráva que se escucha los pasos de una persona que esté circulando. El centro de confinamiento del terrorismo está dividido en ocho módulos. Las celdas cuentan con altos estándares de seguridad y tiene un área de aislamiento. Donde no van a poder salir de este módulo, es decir, se ha garantizado a través de una serie de herramientas. Como se puede ver, pues es acero reforzado lo que se tiene en la celda. Tiene un cerraje de nivel internacional. Toda la construcción ha sido con normativas internacionales. Y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Puede garantizarse que dentro no va a tener ningún desplazamiento. A él, para hacer sus necesidades básicas, va a tener su baño adentro. Por lo que esos terroristas, también para asearse, ahí tienen su pila, con su agua y todo. Pero lo único que lo va a acompañar es esta plancha de cemento en la cual va a tener que reposar a diario. Ramfleros nacionales, corredores de programas, gatilleros que se encargaron de matar al pueblo salvadoreño, van a estar evidentemente en una celda completa. ¿En castigo? En castigo, señor. Además, hay un grupo de intervención penitenciaria antidisturbios que actuará de inmediato ante algún altercado. ¡En avanzada! ¡Ay! El acceso al mega penal será estricto. ha sido equipado con alta tecnología para evitar el ingreso de ilícitos. Para eso contamos con tecnología de puntas, escáneres que toma de rayos X y podemos garantizar acá que todas las personas que van a ser trasladadas acá, todos esos terroristas... Pero aquí hay incluso adentro del organismo, se ven los pulmones, los huesos... Así es, señor presidente. Es para verificar internamente que no lleven ningún manuscrito o ninguna orden, así como fueron detectadas desde el inicio de su gobierno. Además, tiene un área de información penitenciaria, la zona de descanso de los elementos de seguridad, talleres donde trabajarán los reclusos y salas de audiencia para que los reos no tengan que ser trasladados hasta los tribunales. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.